y en esa ruta rumbo al 2021 hay mujeres, hay un hombre que también aspira a la gubernatura de Tlaxcala, a suceder en el cargo a Marco Antonio Mena Rodríguez y a formar parte de esas fotografías que están en Palacio de Gobierno. Así que hoy invitamos a una mujer que, como lo decía Patricio Lima muy temprano, es una dama muy joven, pero que pese a su edad ya tiene o ha tenido dos encargos importantes, como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tlaxcala, también en Querétaro, y después se habló en algún momento, incluso les dimos la exclusiva, de su eventual candidatura por el municipio de Apetatitlán, y de un momento a otro no sé qué sucedió, pero Viviana Barbosa se fue a las ligas mayores y está postulada por el nuevo partido político Fuerza por México, en donde ya se habla de la candidatura al gobierno del estado. Viviana, bienvenida. Muchísimas gracias Martín por abrir este espacio, me siento muy afortunada de estar contigo, sobre todo porque sé que este proyecto va a traer muy buenos resultados. Pues ojalá vengan buenos resultados para Tlaxcala, porque aunque se sigue viendo que estamos bien identificados a nivel nacional, la relación entre el gobierno federal y el gobierno de Tlaxcala se ve terza, se ve en buenas condiciones, pero quien sucede en el cargo a Marco Antonio Mena tiene una tarea muy difícil, y me parece que en el caso tuyo es una tarea doble, ¿por qué? Porque tú representas a la juventud, y también representas a esa nueva generación, pero sobre todo de mujeres. Las mujeres hoy están jugando un papel muy importante, y creo que esa es una bandera muy pesada que estás cargando. Mira, yo estoy muy comprometida con el proyecto que encabezaremos en esta contienda 2021, y con mucha responsabilidad acepté esta invitación para participar por un partido con el que me siento identificada, que se llama Fuerza por México, un partido que se encuentra en vanguardia, un partido que tiene propuestas innovadoras, reales, certeras, pero sobre todo asumiendo esta responsabilidad de romper esta brecha generacional en una contienda electoral. Asumir esta responsabilidad y representar a muchos de los jóvenes que desean también, y que aspiran a realizar políticas públicas que sean sustentables, sostenibles y reales, será parte de la propuesta que en su momento haremos, con esas propuestas disruptivas que nos caracterizan a esta generación. Oye, Viviana, ¿por qué en algún momento se habló de Apetatitlán como alcaldesa, y después llegó la posibilidad de hablar del gobierno? ¿Qué sucedió? Pues, tuvo una invitación por parte de varias organizaciones y de asociaciones civiles, de dar este salto abismal. Sí es cierto, mi aspiración, sobre todo, siendo vecina de Apetatitlán, de la comunidad de Tlatempan, pues en un inicio era participar por la presidencia municipal. Con esa misma responsabilidad, continuaré con estos proyectos que tenía pensado tener en propuesta en campaña. Sin embargo, es por esta invitación de las organizaciones y asociaciones, y también de un grupo que a nivel nacional me impulsó para tomar esta decisión, y yo, de verdad, en una situación muy congruente, desde una actividad feminista, desde una actividad en la que apoyo a diferentes grupos, desde diferentes trincheras, desde el medio ambiente, desde banderas LGTBIQ, desde amistades también, sociales y organizaciones ciudadanas, es como asumo esta decisión con responsabilidad. Vuelvo a repetir esa responsabilidad, pero también por el compromiso, por el honor y por la lealtad que le tengo a Tlaxcala. Tu pasado tiene particularidades que yo diría te han marcado mucho. Tu padre fue secretario de gobierno, fue candidato también al gobierno de Tlaxcala, es un hombre que he reconocido, pues yo diría que en todo el territorio estatal, no conozco a una persona que no hable de Federico Barbosa, y seguramente eso fue algo de lo que te impulsó a recibir esta gran bandera que es la candidatura al gobierno de Tlaxcala. ¿Recuerdas algo que te haya dicho tu padre, no sé, a lo mejor pronosticando que podrías en algún momento seguir esa lucha que él quiso tener en el gobierno? Bueno, yo me acuerdo que en la vida familiar, tanto mi papá como mi mamá, siempre nos inculcaron el amor a Tlaxcala, siempre. Y recuerdo desde veranos en los que hacíamos por ahí unas rutas turísticas, o también aprendíamos las diferentes artes y oficios en el estado de Tlaxcala, que hoy me permiten tener esa cercanía y ese conocimiento, ese profundo amor por la tierra que me vio nacer, que me abrazó y que a final del día, hoy con esa responsabilidad, con esa transparencia, tengo esta simpatía también que compartí con mi papá de construir un futuro y un presente para Tlaxcala. Pues desde luego mi papá nos inculcó valores, nos inculcó trabajo, nos disciplinó también a que de principio a fin los compromisos que se asuman deben de cumplirse y sobre todo que la palabra cuenta y cuenta mucho. Hoy por hoy este valor lo debemos de retomar, sobre todo en las comunidades en las que estamos visitando, en esas comunidades en las que son nuestros orígenes. Forma parte de orgullosamente ser tlaxcalteca y de encontrar esa sinergia de poder armar un proyecto en el que todos los tlaxcaltecas seamos uno. ¿Cuál es la ventaja de ser joven y de ser mujer en una contienda como esta? Porque sin mencionar nombres, digamos que es casi general ver que los políticos ya están grandes, que ya vienen con ideas atrasadas porque esa es una realidad, que vienen con el chip diferente al de los jóvenes y tú eres una mujer que en este momento puedes ir en arbolas esa nueva carrera, esa nueva generación, pero además vienes de ser mamá, ya eres madre de familia y sin embargo te metes a la carrera por la gubernatura. ¿El chip con el que ya vienes te da la posibilidad de ver cosas diferentes que los demás no alcanzan a entender? Totalmente, ver lo que nadie ve y comprometerme a cosas que nadie se ha comprometido. ¿Cómo? ¿Cuáles? Mira, bueno, tengo que cuidar el tema electoral. Sí, 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 claro. Pero yo creo que desde una trinchera de las organizaciones del medio ambiente le debemos mucho a Tlaxcala. No hay una agenda verde. No hay una agenda verde. No hay una agenda de cultura. No hay una agenda del deporte. Entonces, todas estas… Bueno, estoy comentando tres vertientes en las que girará desde luego una propuesta que en su momento se aperturará, pero con sentido común, con sentido humano y sobre todo con una visión global que yo creo que es lo que le falta a muchas y a muchos de las personas que desean también participar o que están participando o que participarán. Entonces, las propuestas que se realizarán totalmente van a ser disruptivas. Algo que también sea real, algo que se pueda concretar y algo que no se ha realizado en el Estado de Tlaxcala. Entonces, me sumo a esta contienda, sobre todo con propuestas. Me subiré a esta contienda con el ahínco, con el amor, con las ganas de que nuestra generación represente, sea representada sobre todo con dignidad y que sea valorada como siempre tuvo que ser. ¿Cómo se puede defender el hecho de que muchos jóvenes dicen ya no más partidos políticos? Incluso muchos de los que están en la vieja guardia dicen hay que eliminar partidos políticos y ahora en Tlaxcala al menos tenemos 15 partidos políticos. En tu caso, vienes con un partido nuevo, es un partido que se funda por parte de Pedro Aces. ¿Cómo se puede defender la creación de un partido político nuevo? ¿Qué tiene de diferente Fuerza por México? Es un partido que no es de fifís y que no es de chairos. Es un partido en el que las mexicanas y los mexicanos nos sumamos a un proyecto de nación. Todos los que queremos realmente que este proyecto de nación se consolide y se transforme, cabemos en Fuerza por México. Todos los jóvenes, todas las mujeres, todos los hombres que tienen en mente un país digno, que quieren ver a un Tlaxcala digno, a un Tlaxcala progresista, vanguardista, es lo que estamos buscando en este partido Fuerza por México. Oye, y dime la verdad, a mí se me hace difícil entender cómo hay filas de 30 personas para que puedan ingresar a Morena y en un partido nuevo ¿cómo se está haciendo para conseguir candidatos en todos los espacios que se van a ofrecer? ¿Están llegando directamente contigo? ¿Tú estás buscándolos? ¿O es un poco de las dos partes? Algunos llegan y otros tú los buscas. Pues yo creo que más que buscar o más que lleguen las personas, la diferencia de otros partidos políticos es que en Fuerza por México valoramos el perfil de las personas, valoramos la actitud de las personas y valoramos el compromiso que tengan con Tlaxcala y que van a tener con su país. En Fuerza por México estamos en esa línea en la que queremos construir nación, en la que queremos construir patria y en la que queremos construir de verdad con acciones reales y con propuestas reales que permitan avanzar a una sociedad global. Y eso no se puede construir solamente con buenas intenciones, hace falta perfiles. Tú tienes un perfil, ¿cuál es tu formación? Mira, estudié Derecho, tengo una maestría en Derecho Electoral, tengo otra maestría en Administración Pública, he trabajado en diferentes diplomados, que bueno, a mí me encanta la cultura del arte del deporte, entonces tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en Historia de Tlaxcala, otros en Arte también, y el más interesante y el último ha sido en Aeronáutica, por el trabajo que estaba desempeñando en Querétaro y bueno, pues dentro de la industria aeronáutica me apasionó y lo hice mío, entonces me gusta prepararme constantemente en los temas que se van presentando en mi vida y me gusta hacer las cosas bien y de buenas, bien a la primera y bien y perfecto. Hace un momento hablabas del deporte, he visto, te estuve stalkeando y he visto que compartes el gusto por la bicicleta, por el trote y me parece que en Tlaxcala se ha dejado de hacer eso, hace cuánto que no presumimos a un Miguel Arroyo Rosales, a un Escarabajo de Apetatitlán, hace cuánto que no decimos de una amada y Pérez Carrillo que han dado fama internacional a México, vaya, boxeadores que han sido emblemáticos, no solamente para Tlaxcala sino a nivel internacional, ahí está Tony Curtis, nacido aquí en Chaltocan, por cierto, padre de una diputada local, hace falta apoyo al deporte, ¿estás comprometida con el deporte? ¿Qué es lo que harías para imposar al deporte? Mira, yo creo profundamente que el deporte es la base de una sociedad, igual que la cultura. Si tienes disciplina para correr, la bicicleta, el boxeo, el béisbol, el soccer, tienes disciplina para todo y también esas propuestas o esas metas que te vas construyendo dentro de tu entrenamiento, las vas alcanzando poco a poco, poco a poco, entonces pasa lo mismo en una sociedad, vas construyendo esa disciplina y vas teniendo esas metas que vas alcanzando y vas alcanzando y vas alcanzando y te vas retando día a día. Yo creo profundamente que en Tlaxcala hay campeonas y campeones y así nos tenemos que sentir los tlaxcaltecas, como tlaxcaltecas tenemos que sentirnos dignos y campeones de un estado en el que tenemos la visión de ser exitosos, la visión de ganar, la visión de llegar a una meta y a un objetivo en común y eso se genera a través del deporte, la cultura y la identidad. Entonces, sí, en el deporte sin duda, sin duda total y apoyo de hoy y siempre, no tan solo a futuro, siempre ha sucedido en mi vida y si bien no soy la atleta olímpica, pero sí, sí creo que la disciplina nos lleva al éxito. Difícilmente llegaremos a Juegos Olímpicos, pero al menos corremos, ¿no? Espero que sí y sabes que a mí me ha emocionado tanto este anuncio que se hizo hace poco sobre el Centro de Alto Rendimiento de la Malinche, que los niños verán a esos atletas entrenar, atletas internacionales, que los estarán viendo, que estarán entrenando en Tlaxcala, que estarán movilizándose y que están aspirando a hacer, y le están aspirando a lo grande, le están aspirando a hacer un mundial o a participar en Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Y ganar y traernos medallas a Tlaxcala. Bueno, nada más para cerrar con el tema del deporte, porque es interesante, ¿hace cuánto no tenemos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, algún mundial de la especialidad, Juegos Olímpicos? Porque esa es la ruta que se simplifica en cuatro puntos, pero que les cuesta muchísimo. Aquí en Tlaxcala se han cancelado muchísimos espacios deportivos, algunas áreas, hablo económicas, en el Congreso simplemente se han olvidado, la Comisión de Juventud y Deporte está rezagada, difícilmente he visto que algún diputado tenga el interés mínimo, pero de ser la gobernadora aquí en Tlaxcala tienes una tarea muy grande, y hablando de la disciplina deportiva, vámonos ahora a la disciplina política, ¿a qué le está apostando Fuerza por México? ¿Cuántos votos tiene pensado? Porque seguramente hay un cuarto en donde te sientas con todo tu equipo y están analizando punto por punto, municipio por municipio, ¿para qué les alcanza? ¿Para qué les alcanza, Viviana? Bueno, la aspiración es ganar, desde luego. ¿A eso se metieron? Claro, no estamos como partido, y diría con palabras muy acertadas al presidente del partido, no le estamos haciendo, no somos un partido satélite, que es lo que menciona el presidente nacional del partido, no somos un partido satélite, somos un partido que venimos a hacerle gordo el caldo a otros partidos políticos, es un partido comprometido y con la legítima, con el legítimo derecho de participar, de proponer a sus mejores candidatos y por supuesto en una contienda electoral ganar. Pero dicen que en la guerra y el amor todo se vale, y si en algún momento por la coyuntura política, por las condiciones propias de un país como es México, con la pandemia, se dieran cuenta de que no es su momento, digo, también a veces corriendo se gana, también a veces perdiéndose llega a ganar, estarían analizando, han analizado o tienen al menos proyectado decir, bueno, vamos a ver qué hacemos en un futuro si es que no nos están alcanzando los tiempos al menos, están analizando poder declinar, poder decir, vamos a analizar qué proyecto es el que más le comienza a Tlaxcala, eso es una realidad que hay que poner sobre la mesa. El proyecto que le comienda a Tlaxcala es que Tlaxcala gane, y gane con propuestas, y gane con la calificación que haga el ciudadano en una contienda electoral de sus candidatas y de sus candidatos. Así es como Tlaxcala gana, Tlaxcala gana con propuestas, no gana con descalificaciones y tampoco ganará con situaciones que simplemente denigren lo que es al ciudadano y a la ciudadana. a mí me gustaría y me gustará que fuera una contienda en la que permearan las propuestas y en la que permeara la razón sobre todas las cosas. Entonces, Fuerza por México tiene esa identidad, proponer, proponer y proponer. Yo creo que pensar en estos momentos en una declinación o en una situación similar no tendría sentido cuando el partido es un partido de nueva creación y trae ideales que construyen una nación. Entonces, ese sería el camino. Y ahora que los partidos políticos han quedado rebasados, lo digo porque ayer justamente en ese espacio que hoy ocupas estuvo Anabella Valos en Pualteca, que bueno, tiene a cinco partidos políticos, PRI, PAN, PRD, PAC, PS, enfrente está Morena, PT, Verde, Ecologita, es decir, los partidos ahora son los menos importantes, parece que las figuras principales son las mujeres y los hombres que van encabezando esos proyectos. ¿Qué es diferente de Viviana Barbosa Bonola respecto de sus contrincantes políticos? ¿Hay algo que te identifique y que digas esto yo lo puedo ofrecer y los demás no? Bueno, considero que en ningún momento he politizado mi trabajo y eso es mi carta de referencia. Cuando he tenido la oportunidad de representar al Estado de Tlaxcala desde las trincheras que hayan sido desde la defensa de los derechos humanos, desde la construcción de ciudadanía, desde la administración de justicia o desde la defensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nunca he politizado mi trabajo, he dado resultados y he estado comprometida con mi país y con mi Estado. Entonces, creo que eso es lo que me hace diferente, también me hace diferente que no soy una persona que descalifica, sino que siempre estoy proponiendo, soy una persona joven también, soy una persona que considero que sé trabajar en equipo, en comunidad, promovo mucho el trabajo en comunidad, creo en nuestros pueblos originarios, creo también de dar y aperturar trabajos para que nos permitan alcanzar nuestros sueños y creo que en Tlaxcala, como te decía, tenemos la fortaleza de ser grandes y de pensar en grande, entonces, nada de pensar en pequeño, que somos el Estado más chiquito, no, por el contrario, yo creo que Tlaxcala tiene mucho que aportar a nivel nacional y bueno, pues, creo que me siento muy afortunada primero de haber aceptado este desafío, me gustan los retos, me gustan los desafíos y como te decía, que de principio a fin, pues, estaré participando en esta contienda. En un papel de autocrítica, ¿cómo te fue en las delegaciones que encabezaste en Tlaxcala y en Querétaro tu calificación, la que nos damos a uno mismo porque somos nuestros jueces más severos a veces, ¿te gustó el papel que desempeñaste en Tlaxcala y después en Querétaro? Sí me gustó y es debido al equipo de trabajo que se conformó, que estaba y que también a partir de la experiencia y el valor se lograron ejecutar algunas políticas públicas. Respecto al trabajo infantil, se redujo el tema del trabajo infantil, aunque sigue habiendo retos y desafíos enormes. En tema de formalización en el empleo, también logramos muy buenos resultados. no hubo en el momento de la administración en la que estuve algún emplazamiento a huelga o un estallamiento a huelga, que también eso significa que hay diálogo tanto con las cámaras, tanto los empresarios como con los sindicatos, con la fuerza laboral de Tlaxcala, entre muchas otras situaciones que el que a mí más me gustó es poder incorporar a las personas con discapacidad a trabajos formales en los que a nivel nacional se obtuvimos como buenos resultados y posicionarnos dentro de los estados que ocuparon los primeros lugares en incorporar a las personas con discapacidad un trabajo formal con todas las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en su momento. Por supuesto que siempre habrá retos y desafíos en los que se tienen que trabajar y siempre hay mejora continua y siempre todas las propuestas críticas y expresiones o comentarios serán bien recibidos. La mejora continua tiene que ser constante porque si no, no evolucionamos. Entonces, eso es por Tlaxcala y en Querétaro, bueno, pues tres años no tuvieron un representante, entonces ese rezago laboral que se venía teniendo en una delegación con tantas empresas logramos dejarlo al día y sobre todo también teniendo resultados similares a Tlaxcala. Entonces, creo que como Viviana Barbosa, creo que siempre voy a ser una persona comprometida en lo que hago y sobre todo, bueno, pues, si amas lo que haces, realmente te apasionas y te vuelcas en el trabajo y dar los mejores resultados. Pues nada más para despedirnos, la democracia siempre exige un ganador y un perdedor. Sí. ¿Estás preparada para ganar pero también para perder? Claro, estoy totalmente con una mente clara, objetiva, pero sí estamos listos para subirnos a una contienda para ganar. Estamos listas y listos el equipo de trabajo para hacer un extraordinario papel y sobre todo que representemos a los jóvenes y a las mujeres en Tlaxcala. una competencia gana el que tenga más disciplina, el que tenga como una competencia de atletismo, el que está bien alimentado, el que ha tenido esa disciplina también deportiva, el que tenga la concentración, el que tenga también el tema psicológico, esa preparación integral es el que gana. Entonces, yo creo que tenemos todas las posibilidades de subirnos a una contienda y ganar. Ya se verá en su momento hacer la invitación, hoy no son tiempos, pero sí a través de estas redes sociales que van a estar abiertas, que conozcan el perfil de Viviana Barbosa Bonola del partido Fuerza por México y que todas las candidatas y los candidatos que representarán al partido en su momento son la mejor opción para el estado de Tlaxcala. No podemos hablar de propuestas ni hacer un llamado al voto por los tiempos, pero si llegaras a verte pues alejada del voto en el primer lugar, ¿aceptarías agregarte a cualquier otro proyecto? Llámese Morena, llámese Prilla, o sea, ¿estarías abierta a contribuir para tu estado desde cualquier otra trinchera? Mira, desde la trinchera de tener integrado un plan estatal de desarrollo que es viable, que se puede ejecutar y que sea para el beneficio de Tlaxcala, ese plan estatal de desarrollo se encontrará disponible para todas las ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala. Bueno, pues usted escuchó Viviana Barbosa Bonola, Fuerza por México, una contienda muy difícil la que viene favorablemente para Tlaxcala está considerada en una de las 15 entidades en donde pues hay mayor número de mujeres, de hecho son cuatro, cuatro entidades donde hay mayor número de mujeres y aquí en Tlaxcala hasta el momento son tres las que están apuntadas. Ayer me hablaban de una cuarta, estaremos muy pendientes de confirmar eso pero por lo pronto seguiremos muy de cerca lo que haga Viviana Barbosa Bonola y Fuerza por México un partido de reciente creación pero con una joven que ya tiene una trayectoria importante en Tlaxcala. Los saludamos mañana son las seis de la tarde con treinta y siete minutos. Viviana, muchísimas gracias. Gracias Martín. Estamos en línea, excelente tarde.